¡Suscríbete al canal! Un boss que me costó, o sea, nada, me costó un try, lo maté la primera De hecho venía huyendo de enemigos, me metí en la arena de combate sin querer y tal cual lo maté Y vamos a continuar por el camino que creo que dejó, que se abrió tras este boss No llegué a mirar nada porque fue derrotarlo y cerrar el stream Así que vamos a iniciar el juego, antes voy a comprobar, a ver si se me está escuchando porque antes tuve problemas de audio Antes voy a comprobar a ver si se está escuchando Vale, perfecto Y vamos a ver Ahí, todo bien Vamos para adentro, vamos a cargar el juego Digo, hostia, no me funciona el mando ahora por algún motivo Vamos a cargar el juego Y vamos a ver que nos espera después de esta bruja de Henwick No sé si tengo que, de hecho no sé si gasté los ecos de sangre al final del stream, creo que sí No sé si hablé con el German, creo que también Si gasté los ecos, hablé con el German Así que vamos a ver cuántos ecos tengo, vamos a ver que tengo que hacer Y si los gasté o lo que sea, pues vamos a continuar Por el camino que se nos abrió y demás También creo que había varios caminos por investigar que no estaba mirando Así que no sé por dónde voy a tener que ir Creo que justo por detrás de donde el boss Sí, o sea, es que le eché un vistazo muy rápido Pero creo que había un camino Así que vamos a comprobar la hora 100% Si no, estoy pensando en otros posibles caminos Todavía creo que no tengo la contraseña Ya me estoy ahogando y llevo 5 segundos hablando Así que voy a relajar un poquito What the fuck Tengo esto demasiado alto Vale, estoy aquí, estoy con 8600 Ya recuerdo, lo último que hice fue subir el arma de nivel Así que Vamos a No me daba para subir otro nivel, creo que por 2000 o algo así Cárcel hipogea Pero la cárcel hipogea Espera La cárcel, eso no era donde Ah, hostia, sí que podía volver a por la bestia oscura pal Yo creía que no Hostia, esto es importante Hice hasta un vídeo diciendo Mira gente Cuando me metí el hombre del saco ahí Estaba peleando contra la bestia oscura pal Que no podía con ella, no sé qué, ¿no? Hice un vídeo intermedio Porque estaba yo jugando Farmeando fuera de cámaras y demás Y cogí el farol Volví aquí Subí unos niveles Y no podía volver Porque yo volví a esta lápida Y dije, hostia, no puedo volver a la cárcel Resulta que ahora En vez de ir aquí Que era donde yo quería ir Para Ir a donde Esto, morada de la bruja Le he dado sin querer a esto Y sí que podía volver a la cárcel hipogea Era la siguiente tumba Lo que quiere decir Que podría enfrentarme ahora mismo A la bestia oscura Pal Esta O Pal No me acuerdo cómo se llama Vamos a darle un try Lo malo es que tengo 8600 sucos Y lo voy a perder Vamos a hacerle un try de primeras ¿No, gente? Así para empezar bien el puto directo Vamos a echarle un try de primeras A ver si ahora tengo lo que hace falta Para derrotarlo O todavía voy demasiado bajo de nivel Vida Tengo la misma Que cuando me enfrenté a este boss Porque en este round no me puedo subir la vida Estoy muy falto de aire Así que me voy a callar un poco Fuck Vale, vamos a ver Voy a descansar un poco los pulmones, gente Así que perdonadme un momento La mayoría de streamers no hablan tanto Así que me vais a perdonar un momento Que descanso un poco Me ha generado porque me noto ahogadísimo No soy capaz de callarme, tío Vale, se viene el boss Todavía me he acordado al 100% del camino Ahí está el boss Vamos a ver cuánto hemos mejorado O cuánto hemos empeorado Porque hace mucho que no Que no he peleado contra este boss A ver si me acuerdo del 7 de movimientos No me acuerdo del 7 de movimientos Vale, un poco bastante de fe Demasiado de fe Pero bueno, me tengo que acostumbrar Voy a echarle No voy a echarle mucho, eh Le voy a echar dos o tres tries más Si veo que va bien la cosa Continúo Y si no Continúo con la ruta normal del juego Porque esto se supone que está pensado Para mucho más adelante Y lo demuestra que está en la tercera tumba Que no lo sabía Así que vamos a echarle dos o tres tries más Y si no continuamos por la ruta normal del juego Muy buenas Paxi Ahí estamos Voy a estar un poquito callado Porque me noto Me noto un poquito mal Pero bueno Hablando como lo haría Un estilo normal Ya es que hablo de más siempre Ya me puta He venido y ya es muerto Normal El boss ese Es para mucho más adelante Ese boss es bastante Bastante duro O sea En realidad este boss no me toca ahora Pero he venido aquí para ver si cuela Si lo derroto estaría de puta madre Pero ya no me acuerdo del set de movimientos No me acuerdo del set de movimientos He gastado un vier para nada Voy a intentar recuperar un poco En plan Voy a intentar acordarme Y si veo que no me acuerdo Le tengo que dedicar mucho Continuamos por los Como antes Lo que he dicho antes Vamos Voy a echar un trago A ver si recupero pulmón Porque su puta madre Cada día me canso antes Entre mierda Entre el estren de ayer y el de hoy No he farmeado ningún vial de sangre Así que solo tengo uno Empecé con tres Solo me queda uno O sea que voy hoy sin 100% sin ninguna curación De dos golpes y Y algunos golpes De los que meten me matan de una Pues eso que es complicado Es complicado Es complicado el puto bicho Te lo tienes que saber de memoria Yo acabo de regalar 8500 ecos Que saber donde están ahora Voy a tirarme la última curación Con los loles Con los loles Lo bueno es que si no derroto al boss Es que voy a perder los 1500 ecos Pero bueno Lo que hay Es que voy a ir a la última curación Es que voy a ir a la última curación Este boss es prácticamente Porque se van a quedar ahí En la arena del boss No los puedo recuperar Si no lo mato Así que no sé por qué Me falta tanto el aire hoy Tío Voy a estar más relajado hoy Que sabéis que llevo Una semana Diez días Casi dos semanas Bastante malo Así que No debería estar relacionado Con eso Pero Vamos a relajar un poquito Bajo lo siguiente Y a ver si A ver si se viene otro boss Y a ver si se me va bien Voy a echar Un trago de agua Vale Estamos En el paso del osario de Henwick Y el Camino que yo dije Detrás del boss Era Exactamente este Que lo vi antes de Teletransportarme con el Con el farol Así que Creía que había algún objeto Por aquí Así que vamos a ver A dónde nos lleva esto De momento hay un bridge Y se abre por este lado La puerta Vale Esto es sospechoso Tiene pinta de alguna Vale No parece Herramienta del taller Para runas Se me olvidó Cuando fui al taller Que Eh Vale No se puede continuar Por aquí Que putada Se me olvidó Mirar una runa Que pillé Se me olvidó Mirar una runa Que pillé Y ahora tengo Por lo visto Una herramienta Para mejorarlas Cojonudo Pues vamos a ir Al sueño del cazador Antes Es urgente Dadme un momento Que voy a ir un segundito Al baño No tardo mucho Pero eso Voy a ir un momentito Al baño En la pantalla de carga Y ahora Ahora volvemos Vale gente Ya estoy por aquí A ver que me siento Vale ya estamos por aquí Así que Vamos a Poner la escenita Me coloco Y vamos a mirar esto Del taller de runas A ver Lo has parado Por toda la muerte De sus compañeros What? ¿Dices de sus compañeros Bosses o que? No le he tardado Tanto No jodas Vale vamos a mirar Esto del taller De runas Y sobre todo La última runa Que pillamos Fortalecimiento De gemas Sangriento Esto no se lo que es Tampoco Vale esto Vale no tengo Ni puta idea Para cambiar Las gemas Es De hecho debería Mirar a ver si Esta gema Me mejora Ok vale Y ahora lo de las runas Como se miraba Y sobre todo He cogido el Coso ese Para mejorar Es en algún otro Puede ser aquí Por ejemplo Almacenamiento Ah y donde está Germán A todo esto Vamos a buscarle A ver A ver si nos comentaba algo Porque ahí dentro No estaba La muñeca está por aquí Pero Germán Donde cojones se ha metido Ya de paso Exploré un poco esto Que creo que Ni lo miré Ah Donde está El colega Debería estar por aquí ¿No? Su puta madre O eso O está aquí dentro Estoy ciego No Aquí dentro No está Pues no tengo Ni puta idea De donde ha ido Germán Creo que una vez No Fue la muñeca La que vi una vez En esta tumba Pues ni puta idea De donde se ha pirado El colega Vale Pues nada Vamos a Lo de las runas Creo que podía mirarlo A ver el Ventilador de mierda ¿Qué está haciendo el ruido? Vale Ahí Ah No tengo ni puta idea De como funciona Aquí Lo de las runas Eso es la derecha Del todo A ver como Aquí runas Yo pillé lo de No sé por que suena Tanto el ventilador Ahora A ver ahí Runa Luna Luna Consigue más ecos De sangre Esto está Rotísimo Y no la puedo usar ¿Por qué? Espera Lago Más 3 de daño físico Aumenta la reducción De daño físico Ah Porque no puedo usar El No puedo usar Esto tiene que ser En algún No No entiendo Cómo funcionan Las runas Estas de mierda No puedo mejorar El coso Aquí tampoco Se ponen O sí No vale Esto es para poner Las Los cosos O sea Vale Pues ni puta idea De cómo ¿Qué estás buscando? ¿Cómo ponen las runas? No tengo ni puta idea De cómo se ponen Aquí Estas runas No tengo ni idea De cómo se ponen Por ejemplo Quiero poner Esta Para obtener más Secos de sangre Pero no tengo ni idea De cómo se ponen Tengo A la derecha Creo que tengo Un solo O sea Un espacio Para poner runas Entonces Debería poder poner Luna Símbolo secreto De Carl El forjador De runas De Virgenberg Zona Trascripción de luna La pronunciación De los grandes Que viven En la pesadilla Permite conseguir Más ecos de sangre Los grandes Que habitan En la pesadilla Son espíritus Amistosos Y suelen responder Cuando se los llama Vale ¿Y cómo equipo esto? Porque en usar No me deja ¿Hay alguna En equipamiento? ¿Hay alguna Forma de equipar Aquí las cosas? Si alguien lo sabe Que me lo diga O sea Tengo que llevar ¿Cuál era el que Llevaba? ¿Era el del cazador? Ah No me podía No Era el de Jarnan Este Una de las condiciones De este run Es que no me puedo Cambiar el equipo O sea Ni armas Ni armaduras Así que Tengo que ir Tal como voy Ah Ahora bien ¿Cómo cojones Me equipo yo La puta runa? O sea ¿Será que no puedo Ahora? ¿O algo? Es que No No me sale Ninguna Mierda Para Vale Pues no tengo Ni puta idea Debería Debería poder hacerlo Pero es que No tengo Ni puta idea Y a quien usar No me deja Igual en algún Puto farol O la propia Muñeca Puede que ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? Los Había A la La Pero ¿No Los Amos A la Yo soy una broma creada con tu siempre, para amarme. Por supuesto. Te amo. ¿No es así que me has hecho? No sé lo que quiero. Yo quiero equiparme putas runas de estas. Salen de ahí a la derecha del todo, efecto de runa de Karil. ¿Y cómo me desequipo eso o lo cambio su puta madre? ¿No puedo ya o qué? Buah, no tengo ni puta idea, tío. A ver si luego aparece alguien que entienda de Bloodborne y me dice cómo funciona esa mierda, porque no tengo ni puta idea. Lo que sé es que después de la morada de la bruja no había nada. O sea, no había ningún otro camino por el que continuar. Y no está el German aquí para hablar con él, para ver si puedo desbloquear alguna otra zona o algo. No sé dónde cojones se ha metido. Así que... El colega se supone que debería estar aquí. O sea, es un tío en silla de ruedas, no se tiene que haber ido muy lejos, pero su puta madre. Voy a mirar... Es que la contraseña no la tengo todavía. Voy a tratar de mirar en la puerta esa que me dejé, que no sé de dónde estaba, por cierto. Pero voy a tratar de buscar en el distrito de la catedral. Porque en el... No, vale, eh... Acabo de recordar un camino que me dejé. Acabo de recordar un camino que me dejé que parecía importante. Vamos a ir por ahí. No sé por qué me falta tanto el aire hoy. Vale, voy a aprovechar para hacer un trago. Qué putada que... No me encuentro demasiado bien ahora. Vale, a ver si... Creo que se llega antes de la catedral. Aunque desde aquí puedo echarle un ojo también. Ya he pasado por el hecho para matar a algunos hijos de puta, a ver si me tropean... Este... What the fuck? Normalmente había uno normal aquí, pero ahora es un hombre del saco. Y esta pava no estaba aquí antes. ¿Qué pasa? 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 No hay... No puedo seguir hablando contigo porque me van a matar. De una sola patada me... me one-sotea, eh. Creo que ha atraído a otro Ahí está, de un solo garrafo me mata Y había atraído al cuervo Una cosa de Madrid, ¿cuántos grados hay ahora? Pues creo que en la calle no mucho En mi habitación un poquito más Ahora mismo hay A ver que te lo digo 33, en mi habitación habrá unos 35 o 36, más o menos A ver que vuelvo al pulso hoy Ahí estamos Vale, vamos a ver porque la tía esa O no la he visto nunca o antes no estaba ahí Y el hombre del saco ese no estaba antes Tiene mis ecos de sangre del cuervo Ok Esto parece que ha cambiado un poco Vamos a volver a hablar con esta A ver, vamos a leer esta Bajo la capilla de la vida No voy a ir cerca de la tumba bajo la capilla de Oedon En la capilla de Oedon Yo tengo negocio ahí No voy cerca de la tumba La tumba bajo la capilla de Oedon La capilla de Oedon es esto La tumba que está debajo O sea, por aquí Vamos a hacer un ojo No tengo nada que perder, supongo O sí Voy a investigar un poco en general Va a ser un Un stream de investigación este Bien Bien, joder Ya me podría entropear unos cuantos viales Pero Pero puta madre La tumba que está debajo de la capilla Pues como no sé algo de por aquí No se me ocurre nada No sé por qué Fallo tanto el timing del parry ahora No tengo viales No sé yo si puedo, eh No sé yo si puedo Solo un emblema especial Al de la puerta principal Vale, no lo tengo todavía, parece Vale Uno de los caminos Descartado Ahora Buah, es que A saber por dónde coger Tengo que continuar Y estoy súper jodido De vida y de curaciones Ostias Me había olvidado que ahí Pasaba una cosa Una cosa que Que sé Y no debería saber todavía ¿El farol me cura? Esto nunca lo he sabido Volvemos al sueño del cazador Y me voy a transportar a A la catedral Para llegar al otro camino Y a tomar por culo No he encontrado la zona Que decía la tía esa Tampoco he buscado mucho Pero bueno A Sherlock Vendetta Voy a buscar algo que No sé lo que es La tumba Yo La capilla de Oedon Se supone que era donde estaba La tumba esa No sé dónde está Así que no hay puta idea Vamos a ir a la iglesia Y vamos a ir por el otro camino Que sé que no había investigado Así que no vamos a buscar La tumba al final No vamos a buscar la tumba Vamos a ir por el otro camino A ver si cura esto ¿Podrá en este episodio? No lo encontrará No creo No lo voy a encontrar en este Espera Esto es lo de la bestia sedienta de sangre Me he equivocado Fuck Lo malo es que En vez de poder viajar Desde este farol A los demás faroles Tengo que Volver al sueño de cazador Todas las veces Es una puta Porque me como La pante de carga Joder Estoy sin puto aire Vale Vamos a ver si Era con No La otra era la de los aria de Henburg Tiene que ser desde aquí Gran catedral Desde la gran catedral Creo que era O sea que en teoría La bestia sedienta de sangre Va después de Vicar y Amelia Yo lo hice Muy al revés De hecho casi Mato a la bestia oscura Antes que a esos dos Vale Otra pante de carga Me voy a aprovechar Para echar un drogo de agua Por aquí si voy bien Ahora Yo sé que por aquí Me había dejado Un camino Para investigar Voy a guardar Un poco de pulmón Porque joder Tengo una presión En el pecho Que flipas Ahora mismo No puedo casi respirar Vale Y ahora era Por derecha Uy Ostias Creo que era Por derecha No Era por izquierda A ver si consigo Hacer como los streamers Normales Y estar callado Más de 15 segundos Porque es que Si no voy a tener Que chapar el stream Así que A ver Si por aquí No fui Vale Creo que si me tiro Por aquí Este será el cazador Al que se refería A la colega Porque eso es un cazador Creo Vale Por aquí no hay Nada más Parece Hostia No sé qué coño He hecho ahí Vale Vale Este tiene pinta De que me va a matar No está mal No está mal Buen combate Papel rayo Ok Esperaba algo mejor Pero está bien Esto está muy bien Aunque esos fragmentos Creo que ya No me sirven No de hecho Necesito los gemelos Ah Que hay un montón De estos What Yo creía que era Solo uno ¡Gracias! 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 ¡Cuid貼! ¡Cada puto! ¡Cada puto! ¡Cada bigo! Esto está complicado y no tengo curaciones, me cago en Dios Está muy complicado con el arma que llevo Me quedo fuera del rango No lo puedo encadenar Vale, voy a estar en modo streamer normal O sea, más o menos callado Que los streamers normales son un puto coñazo Están todo el puto rato callados en ese plan Y hablan cada media hora Y luego es en plan, les hablo el chat y es en plan Shep Y se caen así callados en media hora Tengo que aprender yo a hacer eso Porque si no, ahora que estoy malo sobre todo Eso, eso, o no poder hacer stream Al menos por unos días Aunque creo que, o sea, es imposible O sea, me conozco Tengo que estar todo el puto rato hablando Vale, voy con cero putas curaciones Habrá revivido el otro que mate Vale, el otro no ha salido Así que solo hay que matarlos una vez Puedo hacer la trampa con los cuchillos envenenados A ver si cuela Es que va demasiado Ya está envenenado Ya está envenenado No tengo putas curaciones Si la puta es copetita Vamos a joder el puto trauco Se le ha pasado el veneno No tenía No No He fallado el último cuchillo envenenado y no lo he envenenado, así que estoy jodido. Si me da otro este muerto. Tu puta madre, este me cuesta, este pavo me cuesta. Este pavo me cuesta mucho, este tío me cuesta mucho. Sobre todo porque no tengo curaciones, es una putada. Vale, ya no tengo cuchillos arrojadizos, así que de normal ahora. Vale, ya no tengo cuchillos arrojadizos. A ver si me dropean estos. Guay, me dropea balas en vez de lo... fuck. Debería ir al gran puente, farmearme unos pocos viales y luego volver o algo. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de perfect y con aún menos vida de lo que debería. Y sin mierdas, ahora no tengo ni siquiera los cuchillos, ni monotops, ni puta mierda. Es que me revienta, macho. Ahora que tengo los ecos voy a aprovechar y voy a ir al gran puente, así no los pierdo. Voy al puente. Creo que tenía un objeto para volver a... Aunque lo tengo al lado. ¿Cuál era el...? Creo que me está siguiendo. ¿Cuál era el objeto que tenía como el hueso de regreso que servía para volver su puta madre? Marca del cárcel intrépido. Que no lo habría usado, porque estoy al lado. Pero bueno, voy a perder un poquito de tiempo volviendo, subiendo las escaleras y nada más. Voy a pillar... Sé que en una vuelta me hago diez, si me sale bien. Son tres, seis, ocho... Bueno, me hago ocho. Voy a pillar dieciséis, entonces voy a hacer dos vueltas de la cosa esa. De hecho, tengo ocho mil novecientos ecos. Con dos vueltas igual me da hasta para subir un nivel. Que no lo hago para... O sea, no estoy farmeando hasta para subir un nivel, sino para tener los ecos, o sea... Los viales para poder matar al pavo este. Si me curo un poco y demás, sí que podría... Es que es un combate jodido, eh, con el arma que llevo. Tengo demasiado poco rango comparado con su lanza. Vale, entonces yo quería ir al gran puente ahora. Y vamos a ver qué tal será esto. Vale, estos son dos viales. Si no me mata antes el señor pájaro. Vale, estos son dos viales. Vamos a ver si dropea el jockey de la derecha y los dos perros. No, este no dropea. No, este no dropea. Estoy muerto. Oh, he agregado a los dos a la vez. Esto es peligroso. Fuck, estoy muerto. Soy horriblemente malo Encima el otro no había dorpeado Qué raro porque siempre dorpean tres Estoy jugando como la mierda ahora Pero bueno Vale He conseguido dos Eso Ahora a ver si recupere los Ahora me matarán He conseguido dos Así que hasta 18 Hasta 18 Esto debería hacerlo entre streams Pero ya que sé De hecho voy a hacer solo una vuelta Lo voy a hacer hasta 10 Y para el próximo stream Sí que me lo preparo y demás Con 20 viales Al menos Espérate que me muero Es muy probable que me muera No sé por qué estoy fallando el par Intento contra estos ahora Y obviamente aquí no voy a gastar viales Así que El del fondo me ha visto A ver si viene Me tiene que haber visto por huevos O sea A ver me han visto los dos Vale Vale Y estos son Tres más Y Otros tres Tenemos los 10 Vamos a volver Tomar el combate contra la cazadora Esa Era cazadora creo Me va a costar igualmente Aunque tenga curaciones Pero bastante además De hecho Fuck Creo que me faltan como 200 ecos Para subir un nivel Pero si no los consigo No voy a volver Pelearé con la cazadora O sea Si no tengo para subir un nivel ahora No voy a volver a farmear Y demás Vale Vamos a mirar esto Y a ver dónde está el puto German Voy a ir a mirar A ver dónde está Canalizar ecos Me faltan Eso 200 y algo 240 German ha puto desaparecido No sé dónde está A saber No tengo ni puta idea Vale Vamos a la cazadora Y vamos a ver Si no mato a la cazadora Al menos Mirar a ver Por ese camino A ver si hay algo más O solo está eso Para saber más que nada Si hay que continuar por ahí O me estoy confundiendo Y simplemente Matar a esos dos cazadores Y ya está Así que vamos a echarle un ojo A esto Vale Vale Vamos a darle Y no me atropea ninguno Hijos de puta What the fuck Hostia Menos mal que me he curado Si no me hubiera muerto Con el frenesí ese Pues acabo de llegar Y ya he gastado Tres viales en nada En los dos enemigos Esto de mierda Joder Vale a ver cómo se me da El combate este Qué pesadito Con el trabuco Dejando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, están puto loquísimos por aquí No parece que nadie me vaya a decir nada útil Aparte de gritos chungos Así que solo queda continuar por el camino este Espera, ¿hay dos caminos? Hay uno que baja y uno que sube Interesante Vamos a probar el primero con el que baja ¿Esto será una trampa? Realmente de piedra de sangre Ok Suena mal Voy a chutarme la última curación que tengo No sé si debería mirar primero por arriba Igual hay algún farol o algo Sí, voy a mirar primero por arriba Porque esto parece que lleva a otra zona más amplia Igual por arriba hay un Un farol o algo O simplemente un objeto y ya está O quizá da otra zona también Amplia Que eso era lo que parecía Visto desde lejos Hostia Un hombre del saco Estos me matan de una Puede ser mucho más complicado Matar a este Para mí Que matar a la cazadora De la espada 15.000 ecos hay ahí Eso sí que es un nivel Aunque Lo bueno es que los cazadores no van a reaparecer Así que Solo tengo dos enemigos Antes yo y los ecos Con suerte a ver si me dropean También algún vial o algo Vale, vamos a ir yo A ver que mirar esto Vale, cojo los dos Va todo bien, ¿no? Sí Vale, a ver si consigo avanzar un poquito No sé todavía por dónde Pero Bien Eso está guay O sea que me mata Vale, me dropean dos Y me tiro uno No es mal negocio Vamos a ver si consigo Llegar a algún farol Y así puedo Sí, me matan Empezar desde antes Y además Creo que voy a pasar Del gordo Voy a pasar del hombre del saco Porque ese me mata de one shot O sea Y me cuesta mucho Matarle tal como voy ahora Lo que Sobre todo lo que quiero Lo que más quiero ahora mismo Es Investigar Así que Vale, no hay Hostia No había visto ese objeto Ahí arriba Y sé cómo cogerlo Así que voy a hacer eso Ah, parece que por arriba Solo está el tío ese No sé si Tengo que matarlo Y Podría investigar Mejor o algo Pero parece que Solo está el colega ese Vale, para pillar el objeto ese Tengo que Tirarme desde aquí Vale, pues vamos a tener que Combatir contra este Hasta que consiga matarlo Sin que me toque Lo cual va a estar complicado Sobre todo porque ahora Se vuelve mucho más agresivo No Hijo de puta Me ha cambiado tres Hasta ahora Solo había visto dos Me va a llevar a No me ha llevado otra vez a A la cárcel, ¿no? No, antes me ha matado Y no me ha llevado a la cárcel O eso, creo Sí, antes me ha matado Y no me ha llevado a la cárcel Vale, vamos a recuperar las almas No estoy avanzando mucho hoy Soy recente Pero Es un poco lo que hay No siempre vamos a poder Tener un boss Por capítulo Y si no veo Si no veo que eso Me voy a por La bestia oscura Y a tomar por culo Ojalá es de mercurio Ojalá me cire la Viales Vale, este no dropea nada ¿Puedo cortar tirándome por aquí? Creo que sí Pero pierdo un poco de vida Vale, cojónudo Mis secos Mis secos Mis secos Mis secos Aquí Vale, a ver si lo consigo ahora Vale, a ver si lo siento Vale, por fin, joder. No va a pasar tanto. Papel rayo. O sea, se sienta. Su puta madre. Vale, vamos a investigar ahora qué hay por arriba. Que no parecía haber gran cosa, pero... Por si acaso quería investigarlo tranquilamente. Sin el colega tocando los cojones. Parece que simplemente interconecta... Vale, no. Había una caída con un objeto. Ok, ok, ok. Y esto ya sí que interconecta con lo otro. Vale, pues vamos a continuar por aquí entonces. También tocando los de piedra sangre. Esto sí que es lo que me hace falta para... Para el siguiente nivel del arma. Vale, y aparezco por detrás de estos enemigos. Puta madre. Y ese me ha dropeado las... Quería que le había dado con... Con el ataque en caída. Ese me ha dropeado también. Lo corto también me matan de una. Así que tengo que pelear... Contra ellos cuando estén separados. Vale. Vale. Por lo menos. Vamos a por el siguiente. A ver si consigo avanzar un poco. Solo tengo que matar a este y avanzo un poco. Oh, y tengo el... Debería pillar al... Son dos. Hostias. Vale, he podido matar a uno. No me ha esperado este ataque. Vale. Ahí estamos. Voy a darle la sangre. Vamos a pillarlo del... Y vamos a hacer el truco del reinicio. Porque tienen fragmentos caminos de piedra de sangre. Y es lo que necesito para mejorar mi arma. Así que vamos a hacer el truco del reinicio. A ver si por aquí había algo más. Que no... Fui por el otro camino. Así que igual me estoy dejando... No, no para hacer. Vale. Vamos a reiniciar. Los enemigos seguirán como antes. Pero volverán a aparecer los dos... Beysines esos. Así que así me puedo farmear al otro. Lo malo es que nos comemos la pantalla de carga. Pero bueno. Está... Está bien el trucazo. Y así es un trago de agua. Vale. Vamos a ver dónde está el otro. Justo ahí. Juraría que lo he visto... Ah, bueno. Estábamos en el fondo. Ok. Y fragmentos primeros de piedra de sangre. Ya me faltan menos para mejorar el arma. Creo que más 8 ya. Vale. Perfecto. Me voy a tirar un vial. Porque me voy a tirar un vial porque no me hacía. Elixir de plomo. Ni puta idea. Luego lo leo. Esto... Arena de boss. Esto puede que sea arena de boss. Demasiás sospecha eso. O sea, no quería hacer eso. Fuck. No puedo hacer nada aquí. Supongo que en algún momento tendré algún objeto y podré ponerlo ahí o algo así. Porque esto es como demasiado... Y de hecho esto creo que me suena a que lo he visto en algún vídeo. Amigdala o algo así. Voy a echarle un ojo porque... Esto me suena. No voy a hacer spoiler. Pero... Creo que recuerdo lo que pasa con esto. Creo que recuerdo esto. Está firmemente cerrado. ¿What? Creo que recuerdo lo que pasa aquí. Y creo que tenía que dejar que me mataran aquí. Voy a intentarlo. Vale. No recordaba eso, pero... Ahora entendéis por qué yo estaba mirando hacia arriba, ¿no? Lo entendéis ahora, ¿no? Por eso estaba mirando yo hacia arriba. Creo que todavía no puedo explicar eso. Creo que todavía no... O sea, yo sé por qué es invisible ese bicho. Pero creo que todavía no lo puedo explicar. Vale. Lo malo que ahora tengo que volver hasta allí para recuperarme secos. Ah, pero parece otro camino por el que no puedo continuar. O sea, se me están acabando los caminos que investigar. Necesito la contraseña esa y... A ver... No puedo... No pude hablar con Gerban después de... Me estoy quedando sin caminos por los que continuar. Vale. Voy a llegar rápidamente hasta allí. Como no hay... Para más... Para continuar tiraré una marca de cazador intrépido. Sí, buscaré algún otro camino. Y si veo que no eso, al final del directo, pues... Me pongo a pelear contra la bestescura pal. Y así... Pal... Todavía no me acuerdo cómo se llama. Y así, si veo que no eso... Pues al menos tendremos un... Si lo mato, tendremos un boss. Que no creo que lo mato. ¡No! ¡Hostia! Tenía la pared por detrás. Fuck. A ver, probablemente dejarme los de piedra. La sangre... Cojonudo. Nada, te voy a dar un vial. No me estoy. Vale, y todo esto para recuperar mis putos secos, tío. Están a tomar por culo. Hostia, tengo que matar a los dos gordotes. Va a ser putada, eh, Fer. ¿Me has visto? No me jodas. Sí que me ha visto. Sí que me ha visto, sí. Podría ir corriendo. O sea... Creo que puedo ir corriendo. No me digas que hay otro camino por aquí. No, no, por aquí. Vale, por aquí... Confirmamos que no hay más caminos. Entonces, recupero los secos y me piro de aquí cagando, hostias. Porque por aquí no hay ninguna puerta más. Y ahora mismo no veo al enemigo ese, al enemigo super puto gigante. Estos dos no pasan. Solo he podido verlo un momento cuando recién me había atrapado. Pero se supone que está ahí. Está guapísima esa mierda. Si me pongo aquí ahora... No, vale, parece que no. Vale, pues vamos a tirar la marca del cazo de intrépido y vamos a buscar el camino. A saber por dónde puedo continuar. El puto German. No aparece el cabrón para hablar con él. A ver si me da alguna pistilla o algo. A ver si me desbloquea algún camino. Así que no tengo ni puta idea. Normal cuando haces un fast run que... Que a veces, pues yo que sé. No tienes... No se acuerda dónde continuar y... Se te queda un puto stream de puta transición que flipas. Como va a ser este seguramente. Si llevamos a una hora, como en 15 minutos, no encuentres más o menos un camino que pueda ser. Le echo un par de tres a la bestia oscura. Y lo dejamos por aquí. Vale, voy a ver si está German. Que no está todavía. Y lo de las... Tengo una teoría acerca de por qué no me puedo equipar ninguna runa. Quizá es una por arma. En plan... O sea, la runa se equipa en el arma. Y como ya tengo una... No puedo... En plan... Equiparme cualquier otra. Sería una botada. ¿Estás? ¿Cómo que estás? Claro que estoy. Vale, vamos a ver cuánto me queda. Me quedan... Oh, ahora no necesito fragmentos gemelos. Necesito bloque de piedra de sangre. Y tengo 0 de 3. Ok, ok, ok. Vale, pues nada. Vamos a buscar el... Por dónde continuar. Vamos a buscar por dónde continuar. Vamos a ir a la morada de la bruja. Puede que por ahí me hubiera dejado algún camino. Hacia atrás. Y vamos a ver si puedo continuar. Y si no, pues no se me ocurre ahora. A ver... No te preocupes, tío. Está ahí más o menos perdido. Hemos visto a un boss gigante que todavía no puedo pelear contra él. Y poquita cosa más. Hemos peleado contra los dos cazadores y... Y poca cosa más. Vale, volvemos a estar aquí. Y ahí yo tengo que buscar algún camino que me haya dejado. Necesito continuar por alguna parte. Tiene que haber algún camino en algún sitio. Así que vamos a hacer backtracking por aquí. Y a ver si había algún camino por aquí que no haya investigado. Me ha quitado media vida. Vale, ok. Obtenemos el monotov. Eso siempre está bien. Hostia. ¿Viene el gordo corriendo por mí o qué? Vale, yo tengo que buscar... Tengo que buscar... Algún camino para continuar. Así que... Tengo que matar al gordo así o así. Es que creo que por aquí no va a haber ningún camino. No me dejé ningún camino secundario. Ni nada sin mirar. No me dejé ningún camino. Vale, uno menos Necesito caminos que me haya dejado Y que sean caminos principales, claro De momento me dejé ese cofre Espero que no sea una trampa Que más sangrienta temperada Creo que estoy oyendo enemigos Buah, es que por aquí no me dejé ningún camino Ni de coña Porque aquí ahora estarán los dos gigantes con la puerta grande Sí, por aquí no me dejé nada Eso es No, por aquí no me dejé nada O eso creo Vamos a echar un ojo por la izquierda y... Hostia, no, era la zona de los perros No me dejé nada por aquí No me dejé absolutamente nada Quiero ver sangre What the fuck Eso ha sido un poco raro, ¿no? Un poco bastante Vale, vamos a... Volver al sueño del cazador Voy a ir al... A la capilla de Oedón Y a ver si desde ahí Si me desbloquea algún camino nuevo o algo Es que no se me ocurre nada más No se me ocurre nada puto más De eso sí que se me ocurre una cosa más Eh... Y quizá... Quizá podría activar al bus que vimos antes Ah... Hemos... Hemos ido cogiendo durante toda la aventura Un objeto que se llama conocimiento del loco Yo no lo he leído todavía Pero sé... Un poco para qué es No sé del todo para qué es Pero un poquito sí Vamos a leerlo De hecho ya que estoy voy a leer muchos objetos Que no sé para lo que son A ver... Sangre de Arianna Sangre de Tomada de Arianna Mujer del placer del distrito de la catedral La dulce sangre de Arianna Repone PS Y acelera temporalmente La recuperación de Brío Que no sé lo que es Un miembro de la iglesia de Sanación Sabría con certeza Que su sangre es similar A lo que antaño se prohibió A ver... Vamos a seguir mirando cosillas Colgante de oro Colgante de la vicaria media Úsalo para convertirlo En una gema sangrienta Que fortalece... Hostia, vale Espérate Vamos a usar esto Sangre fría frenética Necesito usarlo también para pillar Porque creo que puedo subir otro nivel Y esto es a lo que iba Conocimiento del loco A ver, espera Conocimiento del loco El cráneo loco Alcanzado por la sabiduría de los grandes Se utiliza para ganar lucidez La lucidez que es uno de los... Ahora os digo lo que es Contactar con la sabiduría arcana Es una bendición Porque aunque te vuelva loco Te permite servir a un propósito más grande Para la posteridad Vale La lucidez es el valor que está a la derecha del ojo El ojo que tenemos ahí En la esquina superior derecha Que yo tengo un 21 ahí Eso es la lucidez Todavía no puedo decir Creo para qué sirve Para qué sirve la lucidez Pero... Espero que no lo digan pronto Yo sé para lo que es Vale, vamos a usar esto Mira, le voy a tirar una piedra Creo que no me da para otro nivel Así que he hecho un poco el gilipollas Vamos a equipar los conocimientos del loco Me voy a tirar los 16 Para ver si consigo Cierta cosa Me he ido diciendo Que refuerzo a la parte del mercurio Esto no lo sabía No hace inicial Tú también lo sabía Y si el de plomo Me dice una líquina Que altera el peso Para desviar ataques Esto tampoco lo sabía Ok, no tengo nada más Vale, entonces vamos a Petarnos 16 conocimientos del loco Espero que no sirvan Para ninguna otra cosa Yo sé que El valor de... Que os he dicho Está aumentando ahora Sé que estos dos conocimientos del loco Se pueden intercambiar en esta tienda Por objetos Y la otra cosa Para la que sé que son No la voy a decir Creo que el juego está mucho más alto Que mi voz Ahora que lo estoy mirando Vale, ahora mismo El valor ha pasado De 21 a 37 Ha pasado de 21 a 37 Y German sigue sin estar Por aquí el cabrón Ok, vale Pues nada Vamos a... Lo que había dicho Vamos a... A la gran catedral Y vamos a buscar la parte de ahí A ver si encuentro En alguno de los caminos Que me... Creo... De hecho voy a mirar En una puerta A ver si la puedo abrir Voy a mirar en una puerta Que no creo que sea eso Pero por mirar No pierdo No pierdo demasiado Vamos a echarlo uno Joder Vale, y de hecho Están a punto de pasar Los 15 minutos que dije Para encontrar el camino Voy a darme 10 más Porque apenas he buscado Así que... Así que... 10 minutillos más Y esto De hecho No era esta catedral Fuck No quería ir aquí Vale, vamos a... Vale, vamos a... Quiero ir a... A la gran catedral No A la iglesia de buen cáliz No Era el campo santo de la de Don Pero eso es una... Debería ser el distrito De la catedral Claro No sé a dónde fui entonces Interminables pantallas de carga Se supone que al principio eran peores Y lo arreglaron Pero siguen siendo bastante largas Siguen siendo bastante, bastante largas Por fin Ya era hora Vale, ahora bien Voy a probar De hecho Tengo 37 de lucidez Voy a echarle un ojo Voy a hablar con esta A ver si mate Vale, no No he matado a su objetivo Estoy mirando por una razón, eh O sea, estoy De hecho he dado una pista Muy, muy pista Ok, no veo nada Ok, vale No veo nada Cojonudo Vale, vamos a continuar A ver si encuentro el camino entonces A ver, viales Ahí está, perfecto Oh, y se sienta Fuck No es mal que no me han matado Por eso De hecho el camino que yo quería investigar No estaba por aquí Pero bueno, ya que estoy por aquí Voy a Voy a echar un ojo Quizá Por ejemplo Por ejemplo Por aquí No recuerdo A donde lleva esto Vale, si Me acabo de acordar Justo ¿Habéis visto que ahora La guadaña De este tío Brilla azul? Están cambiando Cosas ¿What? ¿Qué jodos? Ok A ver si recuerdo Como he llegado hasta aquí Porque he ido En plan Medio random Vale, a ver si Volvemos Creo que voy a ir A buscar la puerta Esa que estoy diciendo Aún así Es que no sé Por dónde cojones Continuar Creo que Este stream Va a acabar Pronto Voy a recuperar Los ecos Voy a subir El nivel Que tengo Para subir Y buscaré El camino Fuera de cámara Si hago algo Lo grabaré Si hago algo Relevante Lo subo Y si no En el próximo stream Tenemos Porque no es plan De hacer Como todo esto Va a youtube Y demás No es plan De tener Muchos streams O sea Muchos capítulos De relleno Y tal Yo he perdido Pero es Es primer run Así que En partes Tiene que ser Entendible Que Que me pierda Porque no conozco El juego Claro Bastante Spoileado Lo tengo En plan Algunos bosses Y algunas partes De la historia Además creo que No, no subí por aquí Fui por aquí Fui por aquí Y por aquí Y mis ecos Deberían estar Por aquí cerca De hecho Los tenía El pavo Los tenía El pavo Pues mira Y Voy dejando Farmeados Los viales De puta madre Vale Y aquí estoy Volviendo a la Cámara O sea que Por aquí Hago mal negocio Ya que estoy Por aquí Voy a seguir Investigando Por aquí Pero No creo Que No creo Que vaya A encontrar Nada Está bajando El gordo Espera Espera Creo que He visto Algo Nada Es un puto Árbol Juraría Que Pasaba Algo Vale Nada Lo vamos A dejar Así Lo vamos A dejar Así Ahora lo que Tengo que Buscar Es Dime Que esto Zona Nueva O Atajo No se ha abierto Una mierda Vale Creo que Ha abierto Un camino Que antes Tenía cerrado Esto puede Estar Guay Y creo Que sé A donde Conduce Así Que No es Zona Nueva Fuck Es Simplemente Abrir Una zona Que tenía De antes Vale Muerto Al gordo Desde aquí Esto Interconecta Con lo Otro Así Que No he Avanzado Una mierda Bueno No tengo Ni puta Idea Por tanto Continuar No tengo Ni La más Ligera Idea Esto es Para Cerrar Esto de Aquí No tengo Ni idea Y con Con este Camino Volvemos A La capilla Si no recuerdo Mal Exactamente Fuck Pues Ni puta Idea Voy a ir Por aquí Voy a Investigar La puerta Esa Y ya Que si chapamos Aunque No haya Encontrado El puto Camino En este Stream Lo buscaré Lo buscaré Muy fuerte Vale Dame lo tuyo Y se supone Que aquí Arriba Del todo Debería Encontrar Una puerta Que antes Estaba cerrada Y ahora Quizás Sigue cerrada Pero Puede que Se le haya Bloqueado Al fin No puedo Subir Por aquí Tengo que Salir Por dentro Hostia Que tengo Gente detrás Vale Había como Cuatro ¿No? Hostia La sombra Lo gordo Vale Uno menos Hijo De tu puta Madre A ver si se ven por aquí Están todos buggeados Están todos buggeados Vale Vamos a lootear Vale Si Algo por aquí Y vial Puta madre Vale A ver si encuentro Rápidamente La puerta What the fuck Al pozo Por ahí Tira Tira viales Tira viales Vale Brillante Que Hostias Debería estar cerca Ya Lo que estoy diciendo Mira No quería hacer eso No sé Si sea Subiendo O por la derecha Vamos a subir Que sale ahí Inspeccionar What Ah un mensaje El cielo y el cosmos Son uno El coro Ah A ver No tengo ni puta idea Que significa eso todavía Vale Vamos a poner aquí Vale Hay varios enemigos aquí Estoy con el lanzamiento Además el cabrón Va A toda hora por tu lado Y esta puerta Es la que yo estaba buscando ¿Podría abrirla ahora? No creo Bloqueado Y no tengo ni puta idea De como se abre Fuck Pues he hecho todo este camino Solo para venir aquí Mierda Y para gastar Ese disparo Vale Por aquí Todavía no puedo ir Eh German ha puto desaparecido Y no sé dónde cojones está Ah Pues lo voy a buscar Fuera de cámaras Lo voy a buscar Fuera de cámaras Porque no lo encuentro Ah Iba a decir Vamos a echarle un try A la bestia oscura Pero Depende Si me quedo con pocos Ecos de sangre Después de subir de nivel Le echo un try Para así no perder demasiado Porque ya le regalé 9000 ecos 8500 Si me quedo con muchos Pues lo vamos a dejar aquí Sin try Y sin pollas Vamos al sueño cazador Y a ver si encuentro Puto camino Porque no tengo ni idea No tengo ni puta idea A ver si lo encuentro Nos quedamos con 6000 Creo que no le voy a echar el try Lo último que voy a hacer Va a ser buscar El puto German A ver si es que Yo que sé O sea Sé que a veces se mueven Los colegas y tal Pero es que German ha desaparecido Del todo Para escapar Buah Esto lo leí ya German ha desaparecido Del puto todo No tengo ni puta idea Donde está Vamos a mirar por aquí Por la izquierda Del todo Que creo que no mire bien Es que fijo Que tengo que hablar con él Y me desbloquea El siguiente camino O algo Y no tengo ni idea Abri por todo Cerrado Ok Vale pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Buscaré el puto camino A ver si lo puto Encuentro Fuera de cámaras Grabaré por si Me encuentro algo Yo que sé Es que Me sabe mal Dejarlo aquí Porque siempre lo dejo Con un boss Siempre lo dejo Con alguna mierda Pero ahora estoy Un puto perdido Así que es lo que hay gente Así que nada Nos vemos para la próxima Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil